Carlos Serrano, Der, y su hijo, Izetaku, ya no pudieron ver al tricolor en Rusia. Nizhny Novgorod, Rusia, el entusiasmo por ver a la selección mexicana por televisión lo llevó a emprender el viaje a Rusia y cuando llegó, el equipo mexicano ya se había ido. Carlos Serrano siguió al tri muy de cerca durante los primeros compromisos en la Copa del Mundo, lo hizo desde Costa Rica, donde reside por motivos laborales, pero se entusiasmo tanto como los connacionales en suelo ruso o los que lo vieron desde México. Y le agradó el desarrollo del mundial en sí que decidió ser parte de él. Podríamos venir para cuando ya fueran las fases más interesantes, pensando que podría estar México, pero ya no llegó. Esa era la intención porque si llegaba era algo histórico. Los dos Serrano aterrizaron en Rusia el 4 de julio, ya una vez que el tri quedó fuera y dos días antes del Uruguay contra Francia, el primer juego para el que compraron boletos. Curiosamente de haber clasificado el combinado nacional a cuartos habría jugado en Kazán, y si lo hubiera hecho en primer lugar de su grupo a octavos y ganado el duelo le iba a tocar en Samara. Creo que a México le fue bien en el Mundial, bueno, al final ya no le fue tan bien, pero lo hizo bien en los primeros partidos. Contra Alemania fue un partido muy bueno y el resto también jugaron bien, pero ya no pudieron ganar, comentó Serrano Hijo con una bandera de México colgada al cuello y cubriéndole la espalda. Es mi primer Mundial, mi primer partido ahora, Uruguay-Francia, y me está gustando mucho, creo que va a ser increíble. Mientras un gran número de seguidores mexicanos ya emprendieron la vuelta a casa, para Carlos Padre e Hijo apenas empieza el Mundial. Pues ya estamos en el Mundial, a la segunda mitad pudimos llegar hasta la final con México, pero bueno, nosotros vamos a andar por acá, mencionó Carlos Padre. Si bien ya no hay opciones de ver a México en la cancha, la intención es experimentar el torneo en su etapa decisiva con las semifinales y la final. El Mundial igual se puede disfrutar en estas etapas, son las más interesantes del torneo, y ya, si no está la selección, vamos a sentir, que nosotros estamos representando a México, recalcó el mayor de los Serrano. Cristiano Ronaldo y Llorina Rodríguez, llegan muy sensuales de Rusia. 8 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018 Real Madrid le cierra la puerta a jugador de la selección mexicana. 7 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon. 5 de julio de 2018 Aún no se oficializa su pase a la Juventus pero... 9 de julio de 2018 Los seis estilos de tenis la coste de hombre más cool. 6 de julio de 2018 Aficionada inglesa por poco pierde un ojo durante celebraciones del Mundial. 9 de julio de 2018 Los cinco mejores alimentos para mejorar la salud visual. 6 de julio de 2018 9 de julio de 2018 Las mejores cinco máquinas de hacer abdominales para bajar la panza. 6 de julio de 2018 Jugador croata se mete en problemas con la FIFA por un grito. 8 de julio de 2018 La mejor rutina de ejercicios para que luzcas tus abdominales este verano. 7 de julio de 2018 ¿Cuál es el club con más jugadores en las semifinales? 9 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Rusia 2018 Jugadores de Suecia fueron evacuados de su hotel ¿Qué pasó? 7 de julio de 2018